Siempre hacemos Q&A, ¿no? Pero esta vez dijimos qué tal si en el segundo show de Chicago, porque agotaron tan rápido el show y los otros dos, hacemos un tema de oro en vivo. Esa es una cuestión que a nosotros nos gusta hacer, ¿verdad? Exactamente. Que nos gustaría hacer con ustedes. Ustedes van a proponer los temas y nosotros los tocamos, ¿no? Pueden proponer lo que sea. No habrá censura de ningún tipo. Más que un tema quiero es completar un chisme que se generó en Sempervichos el sábado. A ver. ¿Pero qué es esto? Ya va, está hablando Ronald. Dale, Ron. Ok. Ella debe ser Leo. ¿Se acuerdan de la chama que fue con un carajo que salió, que estaba con el mejor amigo? Ah, sí, claro. ¿Aquí está el mejor amigo? Ah. Es posible, si un carajo se cogió a otra chama, salir con esa caraja, a pesar de que tú supiste de eso. Y esto, amigo. Claro, sí. Y que si una caraja tiene sexo, yo puedo ser su amigo y salir con ella. O sea, eso no es broco, eso es machismo. Exacto. Es bien diferente decir, yo estoy de acuerdo con que te cojas a alguien a que ya pase y te imagines la hega con el bigote. O sea, ok. Sí, es difícil. Yo siento que soy demasiado viejo para todo eso. O sea, honestamente. Soy muy viejo. Sí, o sea, siento que es mucha complicación. Ajá, rapidito. Sí. ¿Qué opinamos sobre they, them? Sobre los pronombres. O el pronombre de they, them. Sobre todo el espectro. ¿Quieres que te diga la verdad? En mi opinión. Por lo menos ya que han vivido tantas hojinas arrechas en estos últimos seis, cinco años, nunca llega un momento como que, coño, si nos retiramos ahorita, nos tiramos una nota alta seropeo. Fierda, qué buena pregunta. Yo sí lo he pensado un poquito. O sea, como que, ¿será que si nos retiramos ahorita?